Buenas! Que maravilla volver a verlo! Que honor volverlo a tener! Igualmente muchas gracias por invitarme, te digo que estoy más que encantado porque fue una de las mejores noches y más divertidas de lo que he pasado. Que honor que me diga eso y de verdad que muchas gracias por todo el buenísimo contenido que nos da siempre. Por cierto, aquí traía para usted un whisky sour y yo sé que le gusta el whisky, entonces aquí está la pajillita. Que maravilla, muchas gracias. Estos son unos cocteles que nosotros hacemos, se llaman al fondo Lucky Cocktails y básicamente se llaman así porque al fondo del vaso viene como una fichita que le puede salir o un reto o un premio aquí al fondo. Entonces hoy yo me traje este baldecito con un montón de fichas y la idea es que intentemos hacer que los pasajeros se apunten a hacer uno o dos retos. Ellos escogen. Ellos escogen y pueden cambiarla. Enviar una foto tuya a tu ex sin las explicaciones. Hay unas un poco, hay unas un poco heavy pero hay otras bastante fáciles. Entonces cada uno de tus cocteles viene con algo de esto. Exacto, cada uno de los cocteles viene con una de esas y pueden ser o premios o retos. Ahorita solo trajimos retos porque la idea es... ¿Qué dices? ¿Se apunta? Vémole, vémole. Ok, buenísimo. Y ya cuando estemos cerca de la Cali yo me logueo en la aplicación de Uber y pues ya, le damos. Bueno, vamos a divertirnos. Vémole, vémole. Excelente. El video que yo hice con vos, yo creo que fue el primero como de este tipo que hice, el tuyo y los gordos. Pero vieras que soy muy selectivo con lo que hago, la verdad. Hubo una época que te puedo decir que me llegaban dos o tres invitaciones por semana para hacer podcast. Todo el mundo está haciendo podcast. La pregunta que yo me hago es, ¿yo me la voy a pasar bien? ¿Me va a aportar algo? Si la decisión es positiva, lo hago. Si no, la verdad es que uno lo agradece, pero es que de verdad se me iría mucho tiempo. ¿Aquí? ¿A dónde? Ahí en la esquina, supuestamente. ¿Al faro? Sí, sale como al faro. ¿Al faro? No. Lo voy a escribir, lo voy a ponerme aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Voy a poner el pick up con Edgar Silva. Hola. ¿Cómo estás? Bienito. Muy bien. Bienito. Ahora, ¿cómo le explico al cliente que somos el carro que está lleno de gente? Muchas gracias. A vos, encantado. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. ¿Muy bien vos? El gusto es mío, muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, pura vida. Claro. Ah no, al faro. Si va a cancelar, cancelé una vez. Canceló. Lo siento, al faro no quería salir con ustedes, Edgar Silva. Volvemos al ataque. Vamos a ver si está más. Sí, vamos, vamos. Kevin. Acepta. Kevin está ahí, aquí en esta esquinita. Venga, Kevin. ¿Usted es Kevin? Sí. ¿Hay algún problema si voy con Edgar Silva? Pues, cuesta que no. Ah, buena nota. Gracias. Sí. Hay cosas. Gracias, Kevin. Hay cosas aleatorias y esperando y luego esta vez. Ya estaba. Ustedes son los primeros que aceptan el viaje. Sí. Así que muchas gracias. ¿Alguno de ustedes es Ariel? Sí, nosotros. ¿Cómo está, don Edgar? ¿Lo andamos buscando usted? A mí me anda buscando. ¿Sí? ¿Es Ariel, no? Sí, soy yo. Voy a salir en El Chilamo una hora así. Algo mejor. Algo mejor. Exacto. Al Chile. Voy porque estoy con Edgar Silva y mi novia. Y el señor Uber. ¿Seguimos para allá? Sí, mejor. Ok, ok, ok. Genial. Encantado. ¿Cómo vas, Val? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mucho gusto. ¿Usted es David? Nosotros somos el Uber. ¿No? Ok, está bien, está bien. ¿Se lo pierde, David? Todo bien, todo bien. Ya lo cancelamos. No pasa nada. Hasta luego. Ok, Curly. Otra vez. No, sí, está. Aquí nomás, acá la vuelta. Carga. Curly cerquita. Ay, canceló. Los de barrio escalante son más mesurados. ¿Cuál es Rose? Le escribí que si habrá algún problema que se hizo con usted. Depende del tamaño. Y de lo que lleven encima. No. No. ¿Rose? Sí. Soy yo. Rose, ¿todo bien? Ando con Edgar Sirva haciendo viajes hoy. Madre mía, me está bromeando. Y yo como una tonta buscando. ¿Hace el viaje con nosotros, Rose? Sí, está bien. Ok, buenísimo. ¡Ay, Dios mío! Qué emoción, bueno. ¿Van las tres? Sí, las creo. Sí, las creo. Díganle. Yo dije, es tu madre con el rato. Yo me estaba chiquilla, tía. ¡Sin car sirva! No puede ser. Es que yo no me lo voy a creer. Pero hace rato estaban ahí ustedes. Hace rato estamos buscando. Yo le dije a Tavo. Rose debe ser la que anda de rosado. ¿Necesito una foto? Sí, claro. Por supuesto. Venga. No, otra vez. Ok. Ahí está grabando. Soropo. Voy. Una. ¿Vale la pena venir a Escalante? Digo, como a comer. O sea, yo lo que quería era ir a comer una yarda. Ok. Muy, muy lleno. Bueno, vea. Ya que no se pudo tomar la yarda, Tavo tiene un emprendimiento que se llama Al Fondo. Ok. Ok. Y yo aquí estoy, voy. Va dándole al fondo. Sí, pero al fondillito. Ok, ok. Ok. Al suave, porque me sirvió también un, un pi, verdad. Aquí cuando vos llegas abajo, te sale una de estas fichitas que traen pruebas. Ok. 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 Entonces, Don Gustavo, como me invitó hoy, se trajo estas fichitas que son pruebas y que si las superan, él te regala un cóctel de cortesía. Buena nota, muchas gracias por haber aceptado este viaje de hoy tan random. Sí, bueno. Ay, Dios mío. ¿Cuántos nos han rechazado hoy? Dos. Dos. ¿Se asustan? Porque vos estás acá. Seguramente. De ahí. Claro. No sé qué decir al respecto. De no conocerlo bien a la cámara, mi amor, porque estamos de aquí. Es un primer plano. ¿Y a qué se dedican? Compañeros de trabajo. Bueno, somos compañeros de trabajo. ¿En serio? Ingenieros. ¿Y si conocieron en el trabajo? Nos conocemos. Para mi dicha. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienen juntos ya? Saliendo como... Desde que empezamos a salir como un año. O sea, te le declaras y todo. Yo le voy a preguntar eso. No, mira, eso es una historia, hermano. Ah, ¿sí se le declaró? Ah, claro, de hecho. ¿Se puede saber? Ay, qué duro. Yo le pedí a ella que fuéramos novios como desde enero. Y ella se tomó su tiempo para pensarlo. O sea, pero... En dos meses. En serio, tres meses y medio. Y durante esos tres meses vos que decías, bueno, ¿ahí qué? Sí. De ahí tuve que ponerle ahí otra vez la gana. Con paciencia. Es una virtud. Sí. Tres meses y medio es demasiado. Ahora, una pregunta muy periodística. Ajá. ¿Qué te hacía tener la duda? Sí, mi amor. ¿Qué te hacía tener la duda, digamos? Sí. ¿Ibamos a salir en tele? No, no. En tele no. Ok. Mejor aún, en YouTube. No. No. Pero si habían venido a la Cali. Sí. Jóvenes. 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 Edgar Silva vino hace meses y medio. Sí, es cierto. Mi primera vez. ¿En serio? Nunca había venido. Nunca había venido. La vez pasada que anduve con Tavo, me dijo, madre, lo voy a traer al... Vengámonos un día, joder, qué sé yo. Nunca. Nunca. Entonces, bueno. Lo que le decía a Tavo hace un rato, así como bailar, perrear, ¿no? Una vez vi eso, pero en Nueva York, en horas de la madrugada que montaba bien. Taxi Cab Confessions. Básicamente es lo mismo, pero en versión Costa Rica. ¿Usted quiere que nosotros confesemos algo? De ahí. Yo no presiono a los pasajeros. Lo que ellos quieran contarme, todo bien. Y hoy específicamente con Edgar Silva andamos haciendo una dinámica. Sí. Que sí es si se quieren apuntar. Ok. Si las cojo, ya me fui en todas. No, no. Puedes cambiarla una vez. De hecho, puedes cambiarle una vez. Una vez. La segunda sí o sí tengo que hacerla. Sí, exacto. Ok. La sangre de Cristo. Una, verdad. Y proba tu suerte. Listo. ¿Qué dice? Susurre algo atrevido al oído de alguien o le debes un trago. Sería que le susurre algo atrevido al oído de Edgar Silva. Si usted quiere, puede cambiarla por otra. Juli, ¿se acuerdan de lo que yo siempre le digo en la noche? Oh, mira. Qué arrepiento. Huele. No, 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 no. Manda, manda. Sí puede, sí puede, sí puede. ¿Qué te ha sido alternado, digamos? Es que muchas cosas. O sea, éramos compañeros de trabajo y del mismo team. Entonces era como medio cómodo. O sea, no sé, hago yo. Y si terminamos, iba a ser como todo incómodo así, como el trabajo. Tienen que verlo todos los días. Ajá. Ah, por supuesto. Qué bueno. Si tú lo beses, puedes volar. Entonces vos decías, músico, picaflor. Sí, exacto. Sí. Porque los músicos tendrán esa fama, madre. Sí, sí la tienen esa fama. Además de que tienen como mucha tensión y todo eso. Ajá. Y yo decía, no sé, porque está muy expuesto. Bueno, pero te voy a dar algo, te voy a decir algo para que te tranquilicen. Ajá. Eso decía también mi suegro de mí. Ve, no, no, ve. Sí, no, sí. Es que no es nada. La verdad es que no es nada. Exactamente. Cuando le digas cualquier pareja, Edgar Silva. Que cuenta con una de las carreras más exitosas a nivel periodístico en el país, en la historia. Es mi ejemplo. Está muy sabroso. Me lo he bebido a lo largo de la noche porque si me lo bebo rápido ya hubiera estado... Hubiera bailado chingo ahí en la trompa. Me faltó una onza más. No, mentira. Entonces, al fondo de los cocteles, Tabo pone estas fichas que vienen con pruebas. Las voy a revolver. Ay, yo sí. ¿Usted sí? ¡Esta! Está diferente. Mujeres determinadas. Sí, no, no. Es una experiencia. Es una experiencia. Sí, está chiva. Para que la ayude. Cualquiera. Pero léala, a ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ponen las axilas de la persona a tu izquierda. Ay, sí, yo me puse eso delante. Sí. Pero muy así. Entonces estoy... Si Nati no se bañó. Sí, exacto. Vea que hoy andaban en la cara. Si Nati huele a cebolla, hay que decir. Sí, sí. 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 ¿Le falta Kevin? Bueno, oye. Si quieres le damos una más. Ah, no. Es que no está bien. No está bien a ella, digamos. Es medio. Yo soy un más muy... Bueno, pero cuál es el más random? Hasta ahora, Kevin. Yo les doy la bendición. Gracias. Amén. Reciben la bendición. Salud. Yo estoy saludando con Alfondo. ¿Conocen? No, pero podemos ir a conocerlo. Por favor, por favor. Se llama Alfondo porque en el fondo hay pruebas y hay premios. Entonces, para divertirnos en el viaje. Bueno. Vamos a ver. Llamar a cualquier restaurante y pedir una orden de calamaño. 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 Se le debes un trago a alguien. A ver. Darle el teléfono a alguien y dejar que envíe un mensaje de texto a quien quiera. Ok, 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 vamos a ver. Es que la del calamaño no está bien. Ok, no, la del calamaño no es algo. Calamaño. Como goodness, esc Keeping it on. 임 Jают... Se la sabe. Sí! Si no, voy a tirar el calamaño. A ver si se le explico para que no se la apliquen. Ok, ok. ¿En ese caso? Aunt Packie otra cosa. Yo también le di cuando estaba bien. Ja, cue la recreation. Pasamos por México una vez, fuimos a Cancún. Y en todo el povo... Olí Ana Puro Sal, chico. a la playa en Converse pero así, eso y el visual que yo uso el de Rexona el que nunca habla no, no se dice no se dice ay, esa no la puedo hacer ¿por qué? ¿qué dice? si, este, es que ¿pero qué decía? es que quitarse una media con el viento vestido todo bien, yo también tengo medias con huecos que alguna de las personas presentes poste lo que quiera le toca a Edgar Silva hacer eso pero una historia en el suelo como un cuarto de distancia el suegro en el suelo bajaron el colchón para que no sonara me tengo que dormir un colchón inflable a mí en un cuarto aparte ah, ok, ok palabras que el colchón o sea, el bábaro no sirve ajá y llega como las 3 de la mañana y dice, ah entonces, ¿y si el suegro no sabía? y si el suegro no sabía ahora se va una última pregunta una última pregunta un árbol por acá para que ah, sí, importante un árbol no? ay, sí, hay un río aquí, digamos, recto, recto, recto a la izquierda no, pero no vamos a orinar un árbol grande pero es un río ya que está ahí ah, ok, es un árbol es un árbol pero por ahí está el río, digamos y el tronco es grande digo, para que tape para que lo tape depende ya, no se están todas sí, ya están todas muchas gracias muchas gracias que descanse usted le da el teléfono a Edgar Silva y él va a elegir a alguien entre sus más recientes conversaciones y le va a mandar un video un mensaje ya sea de voz o video o texto lo que él quiera ok ¿acepta? o algún mensaje de vacilón algún mensaje de vacilón lleguele en Whatsapp me imagino ah, en Whatsapp, correcto ok entonces, la un y media de la mañana eso es lo bueno puede ganar de esos tres o cualquiera de todos los demás literalmente escoja quien quiera voy a escoger escoja aleatoriamente y usted nos dice si es un buen candidato exacto a ver ahí a quién? a mi hermana ok, a la hermana está bien espérate voy a ser serio may serio, serio, serio no, en serio sí, serio serio, serio vamos Eli, ¿cómo estás? yo soy amigo de Ariel y me mandó a decirte que por favor le deposites 250 mil colones porque andamos de fiesta y se nos acabó la plata para el guarro por favor va a decir ¿qué le pasa? ¿qué le está haciendo con Edgar Silva enfiestado? ¿y se fumó? ¿de cuándo estás compadre? se fumó 250 mil colones con Edgar Silva ¿cómo se parece a Edgar Silva? me encontré este teléfono ¿en serio? sí ok ¿de quién será? no sé qué raro ¿de quién es? ay no la mía la peor a ver leal en voz alta no puede ser leal, leal, leal no la mía la peor pero eso no leal espérese contar cuál ha sido el lugar más random donde lo has hecho no se la cambien 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 yo creo que tal vez ahí como la montañita en el bosquecito así como en el potrero en el zacate como en un picnic en un picnic en un picnic pero allá en la montaña donde no había nadie ya sé cuál picnic ¿cuál picnic? yo estoy ahí bueno no buenísimo muchas gracias gracias por haberse apuntado ¿verdad? ahora lo que me queda es preguntarle si nos dan autorización para subir esto a mi canal de YouTube no van a subir mi testimonio en el bosque pues sí esa es la idea bueno no hay que tener mamá por favor bloquea a su mamá bloquea a su mamá bloquea a su mamá entonces sí ¿todo bien? sí buenísimo muchas gracias muchachos gracias muchas gracias por hacernos la noche inolvidable también ¿y qué te salió a vos? a mí me salió confesar alguna infidelidad que hayas hecho ahora no tiene que ser de la relación actual puede ser no actual no hay ninguna ¿ninguna? sí ¿ninguna? está la cámara está con el polígrafo todo bien si de verdad no hay ninguna y como le salió la del calamaño y ya se la sabía se la dejamos pasar como ya la sabía muchas gracias bueno la cosa está así escriban al Instagram de al fondo y para canjear el premio que es un dual pack ok y lo otro que les iba a decir especialmente a Ariel que no sabe ocupo de tener la autorización de ustedes para subir esto a mi canal de YouTube ok bien ¿qué dice? ¿sí? buenísimo muchas gracias un gran gran placer el gusto es mío muchas gracias gracias hasta luego muy agradable que descansen la verdad que creo que el contenido está buenísimo así que de verdad divertido no muchas gracias también la verdad es que me la paso bien muchas gracias a vos pura vida como siempre pura vida te cuida mucho igualmente buena noche chao nos vemos y bueno gente espero que les haya gustado este video buena nota camisola eso es un gin tonic de fresa y romero ese está increíble se me lo tomó todo puede haber de todo de todo tipo de cosas yo también tengo miedo yo tampoco sé que no me deshereden ¿qué dice? lejala lejala pasar un cubo de hielo de boca a boca con alguna de las personas presentes que línea si usted quiere puede cambiarla tiene derecho a cambiar una vez nada más la última la última la última es la vecina la última es la vecina como la leche hágale beso de tres ok beso de tres ¿quiénes quieren? de ellos no es que se aporte no tengo novio ok válido y hágale los que van atrás 1,2,3 puedes cambiarlo una vez marcar un cubo de hielo de boca a boca con alguien de las personas presentes ok si quiere puede cambiarlo ok si quiere puede cambiarlo igual si no yo nada ya me marcaron perro